Perfecta, bienvenidos a este lunes, lunes de programa, ya nos restan solamente nueve encuentros en este 2014, tres series, algunos muy contentos, otros como nosotros, pues la verdad es que sí, nos da mucha pena porque se nos fue rapidísimo la temporada 2014 de la Liga Mexicana, pero lo mejor, aunque parezca una frase muy trillada y faltando nueve juegos, parezca muy poco, lo mejor está por venir, porque aparte de que viene el playoff, la definición de los que van a entrar a la fiesta grande del béisbol mexicano está que arde, tanto en zona norte como en zona sur, así que aprovecho para darle la bienvenida a mi compañero Alejandro Puerto Alex, bienvenido, mucho de qué hablar, mucha, mucha, mucha información. Así es, Rígios, buenas tardes amigos, pues bueno, nada más, quedan nueve juegos en la temporada normal, Sí, 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 más los que vengan de playoff, esperemos de playoff, así que el programa todavía, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y el programa ahorita debe, debe, debe de ponerse mejor, porque bueno, ya empezaremos a tocar, Rígel, pues, el quién contra quién, cómo está un pitcher, cómo está otro pitcher, cómo está el bateo, cómo no está el bateo. Un poquito más profundo. Claro, o sea, ya tocar los equipos ya de manera individual, que creo que igual va a ser un trabajo bastante interesante, y también para ustedes en casita, para que igual se internen un poquito más, profundicen un poquito más en las capacidades de cada uno de los equipos. Entonces, creo que, inclusive estas, estas semanas que nos quedan de temporada regular, que son esta y parte de la siguiente, platicaremos de los equipos que tienen condiciones para pasar al playoff, ya no, ya cuando entremos al playoff, ya haremos un análisis más profundo, cosa que obviamente, como son 18 equipos, es bastante complicado, 16 equipos, perdón, es bastante complicado, sin embargo, ya podemos empezar a depurar esa lista de equipos, mi querido Alejandro, amigos que nos ven en casa, porque ya están quedando, nada más, lo mejor de lo mejor. ¿Quién podría jugar el juego de Comodín? Si se va a dar en la zona sur, si no se va a dar en la zona sur, en la zona norte, ¿Quién lo va a jugar? Si va a ser Saltillo, si va a ser Tijuana. Bueno, las cosas están muy interesantes. E iniciamos con la visita de los Piratas de Campeche a la Perla del Golfo en Ciudad del Carmen. La afición acudió al estadio, se dio cita en el resurgimiento para tratar de apoyar a sus delfines. Me imagino que habrá alguno que otro pirata que también fue a apoyar. Y estas fueron la serie de tres juegos entre Piratas y delfines del Carmen. Este clásico campechano. Y estamos viendo lo que fue el primer encuentro que con este mal tiro, o con este tiro difícil para el parador en corto que hacía la asistencia, este hombre que es velocidad pura en los senderos anota la primera carrera de delfines. Y de ahí nos vemos hasta la novena entrada, donde Maxwell León de Tona Cuadrangular había entrado por Felipe Gutiérrez, que es el actual parador en corto del equipo de los Piratas de Campeche. Y después se iría esto a la larga, mi querido Alejandro. Así es, dos entradas, doce largas entradas. Un duelo de picheo, Rígel, que también hay que decirlo, aunque pierde Piratas, un excelente partido por parte de Iba McLean. O sea, como nos tienen acostumbrados, que a fin de cuentas él no pierde el partido. Lo pierde Ricardo. Lo pierde Ricardo Gómez. Yo estamos viendo la celebración del equipo de Ciudad del Carmen, después de con Eder Salcedo, que hace que conecta el imparable. Bien colocado el imparable, un buen turno de Salcedo. Le ha sacado casi ocho picheos. Ya ha pichado tiempo extra el señor Ricardo Gómez, a lo que se ha acostumbrado él como cerrador. Y también mencionar, si bien pierde el juego, Delfines tuvo casa llena con un out, y apretó el brazo Ricardo Gómez y retiró la entrada. Bueno, al final le cuentas, al final le hicieron la carrera. Alguien tenía que ganar. Alguien tenía que ganar. O sea, ahí en ese partido, bueno, alguien tenía que ganar. Bueno, se jugaban tres entradas extras. Creo que un excelente partido de béisbol. Excelente partido de béisbol. Extraordinario, extraordinario. Y bueno, en este caso, gana Delfines muy merecidamente. Y en el segundo partido. Vamos a la tirilla final del primero. He hecho la tirilla, y después hablamos del segundo. Siete imparables, un error para los piratas, dos carreras, diez imparables, sin error para Delfines. Leo Medrano, Moreno, perdón, se lleva la victoria, dos ganados, cero perdidos. Ricardo Gómez, cuatro y cuatro sus números. Home run, seis de Maxwell León en la campaña. Y ahora sí, el duelo de picheo que tanto hemos mencionado. Ian McLean tiró ocho entradas, cinco imparables, una carrera, una limpia, una base por bola, tres ponches, y no le conectan de cuadrangular. Mientras que, en el caso de Mario González, siete entradas, cuatro imparables, no le hicieron carrera, no regaló base, ponchó a ocho, y no le conectaron de cuadrangular. Así es, así es. Así o más cerrado. Excelente duelo. Yo creo que no hay más que hablar de este partido que decir un excelente partido de béisbol. Sin más. Y bueno, parecía que Piratas, con esta hegemonía que ha tenido el equipo de Delfines del Carmen sobre los Piratas de Campeche esta temporada, barriéndolos en la primera serie que enfrentaron, luego pierden el primer encuentro, parecía que iba a ser el resurgir de los Delfines ante unos Piratas que podrían golpearse anímicamente con esta situación de frustración de no poderle ganar a Delfines por enésima ocasión. Pero viene el segundo juego, que vamos a ver las acciones del segundo encuentro, se sube a la lomita de los disparos Héctor Velásquez contra Baudel Zambrano, un duelazo de picheo también. Se antojaba uno, un juego muy apretado, y bueno, no fue la excepción. El equipo de Piratas se ve en desventaja desde el primer, desde el amanecer del juego con el cuadrangular de Mejía, y luego vendría la reacción del equipo finibuster. Sí, sí, la verdad es que aquí, bueno, Piratas demuestra el que quiere, quiere estar en playoff. Entonces, un poquito contradiciendo lo que dijiste, Rígel, sí es cierto, pesaba mucho el hecho de que no se le había podido ganar a Delfines, pero creo que había la motivación de querer ganarles además en casa, ¿por qué? Porque ya se lograba empatar este negocio, sí, este golpazo, por cierto, tremendo golpe, tremendo golpe triple de Fernando Flores con la anuencia de esta jugada accidental, se tiene que ir con Collarín inclusive. Sí, porque es directo a la cara. Sí, es un choque entre el Phil Eder Salcedo y el para ahora en corto David Urias, si no me equivoco, y se va David Urias lesionado, sale Héctor Velásquez, hijo, en esta situación donde el Quito Rivera es el último out con un ponche recetado por Iván el Cholo Salas. En este partido, bueno, yo lo único que diría, el partido no estaba tan abierto, ¿no? No, no estaba abierto para nada. 4-2. Saca dos outs, este, Velásquez, se le envasa uno y toma la decisión de sacarlo, pero no se mete tampoco al cerrador, o sea, se mete a este muchacho al zurdo y, bueno, una de las decisiones que a veces uno que está atrás no entiende. Sí, digo, el muchacho pichó bien, ha estado viniendo bien, pero caramba, o sea, tienes a un cerrador, tienes un buen preparador, que no, el buen preparador no ha funcionado bien, estoy hablando del caso de Alan. Alan Guerrero. Pero si ya tienes dos outs, en la novena entrada, ya has tirado un tremendo partido. Yo platicé con Héctor y Héctor me decía por ahí que ya llevaba más de 120 lanzamientos, que ya se sentía que no le molestó salir del juego. Porque hay muchos que te dicen, ¿sabes qué? Claro, claro, claro. No le incomodó salir del juego. Pero, de hecho, el hit, le pegan el hit, no lo sacan, le pegan el hit, le dejan un batedor más y lo saca, le saca de lado. A eso se lo pegó hoy. Lo que hizo que fuera más extraña la decisión. Pero él dice, sale del juego, me sentía bien, sale del juego, no me molesta haber salido del juego y viene Iván Salas. Yo creo que en gran manera, la situación de no traer cerradores, porque la noche anterior había tirado más de 50 lanzamientos. Sí, sí, y le fue malo. Y aparte era un batedor zurdo y le metió un zurdo. Y le metió un zurdo y funciona, le funciona. Y le funciona. Y le funciona. Ese es lo único que se tiene. Tiró muy bien, tiró muy bien, Iván. Tenemos ahí la tabla. La tabla de la tirilla final, cuatro carreras, trece imparables. Ya estaba dando muestras piratas de poder de su ofensiva, trece imparables, no error, dos carreras, siete imparables, un error para los delfines. Héctor Velásquez con un juegazo, diez ganados, siete perdidos. Baudel Zambrano también con una buena salida, diez ganados, tres perdidos, sus números. Iván Salas con el salvamento. Home run de Román Peña, ya el pegue al 24 para él en la campaña. Ya después de un buen de ponches, pegue al cuadrangular. Y Gilberto Mejía, el tres para él. Oye, si te parece, Rigen, yo creo que vamos a invitar a Rolando Valdez a venir al programa, ¿no? Para que, sí, sí, Velásquez y Pancho que han venido aquí, la han salido muy bien. Ocho entradas, dos tercios, casi la ruta completa para Velásquez. Siete imparables, dos carreras, dos limpias, dos bases por bola, once ponches nada más y un cuadrangular. Mientras que Baudel tiró cinco entradas, le dieron diez hits, los espació bien porque solo le hicieron cuatro carreras. De esas tres fueron limpias, una base por bola, dos ponches y un batazo de vuelta entera. Así es, yo te decía, yo creo que vamos a invitar a Rolando para que venga al programa, para ver si se motiva, si se motiva, le pasa bien la vibra. Creo que es el único, no es que haya quedado a deber en casa, no ha quedado a deber a Rolando Valdez en casa, ¿eh? Ha tenido mala suerte, no se le ha dado el estadio. Espero, esta semana le toca abrir aquí contra Tigres. Buen duelo. Y quién sabe contra quién, a ver si no le toca contra Zanit. O contra Pablo. O contra Pablo. O contra, ¿cómo se llama el otro pichero? Este, ¿no, Calvin Villanos? Bueno, exacto. Fabio Castro. El tercer partido ya, el día de ayer, bueno, pues el día de ayer sí ya se sueltan los cañones de piratas. Y pues se da el juego once a cinco. Tengo que decirlo, y ahorita que regresemos a la toma del estudio, me voy a volver a poner de pincel. Por la actuación, una vez más, del chamaco Campos. Está teniendo una cierre de temporada impresionante para aquellos que en alguna ocasión, escuché decir que... Ahí se abre. En esta entrada es donde se abre la llave para piratas con ese toque de bola. Sí, perfecto. Te decía, para los que alguna vez o alguna ocasión han dicho que ya Campos no tiene para ser abridor, creo que ha tenido un cierre de campaña extraordinario para Francisco Campos. Lo hemos dicho aquí, lo hemos visto lanzar como en su mejor momento lo había hecho y además con un hambre de ganar como si fuera un novato. Eso, eso, eso es lo más importante y eso es lo que yo he estado diciendo en estos días. O sea, las ganas que se le están viendo a Pancho, que creo que, bueno, esas ganas se contagian en todo el equipo. Hay que recordar que es el capitán. No, 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 independientemente de que seas el capitán, o sea, las ganas. Cuando tienes un capitán que está teniendo un cierre de temporada así, que está motivado de esa manera, obviamente motivas al resto del equipo. Sí, sí, entonces estas ganas se están contagiando. Digo, en una entrada de siete carreras se abre la llave para piratas, todo empieza con un error del catcher, desafortunadamente. Y bueno, decían por ahí nuestros compañeros cronistas de Telemar, el veteranísimo Pancho Campos. Creo que veteranísimo no está. Veterano. Empezando a ser veterano, empezando a ser veterano. Digo, veteranísimo es que tuviera 45, 46 años. Veteranísimo del 3 partidos. Veteranísimo yo. Ese es un veteranísimo. Veteranísimo, bueno. Pero, 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 pues decía el veteranísimo que ya debería, no, 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 todavía no tiene por qué, o sea, el día que Pancho decida retirarse, pienso yo, y espero que lo piense algún día, que se retire en todo lo alto, en todo lo alto, como un cohete. Que no se retire cuando el cohete está cayendo al suelo. Sí, realmente sí debería ser. Bueno, vámonos entonces a ver el cara a cara de Francisco Campos contra Ramón Rivas, que fue el abridor de Delfines. Seis entradas, seis imparables, cuatro carreras, cuatro limpias, dos bases por bola, seis ponches, un cuadrangular para Campos. Mientras que Rivas, tres entradas nada más, cinco imparables, cinco carreras, cuatro limpias, una base por bola, no ponchó y le conectaron un cuadrangular. Se le salió igual de Rivas, igual, siento yo, un poco precipitada. Precipitada porque bueno. Los mejores productores de los piratas de este encuentro, el tercero, Fron Jordan Brown y Eliseo Aldazaba, con dos carreras cada quien. El güero Aldazaba se fue para la calle por décimo cuarta vez en la campaña. Sí, le había ido muy mal, ¿eh? Le había ido muy mal. Sí, güey, qué un slump. El debutante Felipe Gutiérrez tuvo una buena noche con el Madero, se fue de 4-3 con una impulsada y una anotada. Bien este muchacho. Adiós, gracias. Yo lo he visto fildear muy bien, ¿eh? Déjame decirte. Los Delfines y los Piratas se trenzaron en tremenda serie. El saldo final de un ganado y dos perdidos a Delfines les deja la serie anual, 4-2 a favor de los cetáceos todavía. Pero todavía viene la serie. ¿Por qué tabla del dominio de series? ¿O por qué la tabla del dominio de series? Porque en dado caso de un empate en el tercer lugar, eso es lo que define quién pasa como tercero y quién se queda como cuarto. Entonces todavía Piratas tiene oportunidad con la serie que queda en casa, con tres juegos, va 4-2, de poder ganar en el dominio de serie o de plano empatar. Mira, yo insisto, no quiero ver, no quiero ver que en esa maldita serie se juegue el pase cualquiera de los dos. Muy bien, vamos nosotros a un corte y continuamos porque tenemos mucho más aquí en La Jugada Perfecta. La aventura en el Centro Vacacional San Pedro. Cuatrimotos, paseos a caballo, chapoteadero, cabañas y toda la aventura que solo el Centro Vacacional San Pedro te puede dar. Estamos en Tichmucuy, Campeche, a solo 15 minutos de SNAP. Informes y reservaciones a los teléfonos 981-128-0230 y 981-812-7929. Centro Vacacional San Pedro. Vive la aventura. En Refaccionaria Lalos tenemos todo lo que tu auto necesita. Afinaciones con las mejores marcas y precios. Precio especial para nuestros amigos taxistas. Estamos ubicados en la Avenida Hidalgo, número 51, Colonia Aviación. Refaccionaria Lalos. En calidad y precio, no tenemos competencia. Facebook, Automotriz Lalos. Si una pachanga vas a realizar, en Salón de Eventos VIP 21 debes pensar. Salón completamente remodelado, con aire acondicionado y capacidad para 250 personas. Mobiliario incluido, ubicado en la Avenida Las Palmas, número 47, Colonia Camino Real. Informes al teléfono, 1540-226. Habla ya y recuerda, si una pachanga vas a realizar, en Salón de Eventos VIP 21 debes pensar. Muy bien, estamos de regreso a la jovena perfecta. Y vamos a practicar. Señores, a ver, a ver. Yo dije que me iba a poner de pincel. Me pongo de pincel. Señor Francisco Campos. Señor Francisco Campos. Señor Francisco Campos. Señor... Ah, no, aquí ya me hay cámaras. Señor Francisco Campos, es usted un chamaco, siga tirando así. Porque este ya dice que... Yo nunca he dicho nada. Que es usted un gran pitcher. No me hagas así. Este dice que es usted un gran pitcher y se lo está demostrando a este y a los otros. ¿Pero a mí por qué? Porque a alguien le tengo que echar la culpa, señor. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, entonces no se ponga usted esa red, doctor. Porque no está haciendo usted señas obscenas delante de todo el mundo. En el campo anda siendo señas obscenas. ¿Qué es de cuál? En todos lados. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos nosotros a ver. Sigue usted hablando. Sí. No, no me digan nada tu chamaca tampoco. Y yo estoy fastidiado. Vámonos rápidamente a checar los resultados de la zona sur. Si son tan amables. Y después de esto vamos a ver unas tablas de lo que sucedió precisamente ayer. Los resultados de la zona sur. Guerreros pierde la serie con Pericos por Barrida. Olmecas pierde con los Rojos del Águila de Veracruz y ya se han alcanzado los Guerreros por los Rojos del Águila. Ya veamos lo que pasó en la serie de tres juegos entre Ciudad del Carmen y Campeche. Y en un duelazo. Juegazo. 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 Ganan los Tigres uno por cero a los delos de Yucatán. Y pues ya prácticamente dicen adiós a las posibilidades de playoff. Vamos a checar nada más el cara a cara de Arturo Barradas frente a Alejandro Armenta. Que fue el duelo monticular de este juegazo que mencionábamos ayer. Seis entradas para Barradas con cuatro imparables sin carrera. No dio base por bola y ponchó a uno. Mientras que Alejandro Armenta en una de sus mejores salidas de la campaña me atrevo a decir. Cinco entradas, ocho imparables, una carrera, una limpia, una base por bola. Y cinco ponches para el zurdo de Ciudad Juárez sin cuadrangular. Nada más. Tremendo, tremendo partido de pelota. Sergio Contreras es el héroe de los Tigres al haber producido la única carrera del juego. Ese es uno de los datos importantes y... Con esta serie perdida en casa, los leones o los melenudos han dicho adiós de manera definitiva a la posibilidad de playoff este 2014 y ya piensan en una mejor temporada 2015. Sí, yo creo que ya. Bueno, bueno. Chacan hasta los datos. Pero no hay que descartarlos, todavía quedan dos series importantes contra ellos. Una contra Carmen, una contra Piratas. Y mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de eso porque... Martes Raíste. Ay, eso mañana va a estar interesante. Bueno, vámonos a ver lo que pasó entre Tabasco y Veracruz. Emocionados en el puerto. En el puerto Jarocho, Ignacio Montaño tiró un juegazo. Vámonos a la tabla de Ignacio Montaño, por favor, si son tan amables. Porque el juegazo que tira el pitcher de Veracruz, seis entradas, siete imparables, dos carreras, dos limpias. No regaló base por bola, dos ponches y no le conectaron de cuadrangular. Y con esto, los rojos del Águila se alzan con la victoria. Como no. Randy Ruiz fue el mejor productor de Veracruz. Se fue de 4-1. Pero ese único turno le valió para producir tres carreras y pegar su cuadrangular número 4 en la campaña. Con un solo día. Muy bien. Los rojos del Águila dan alcance a los guerreros de Oaxaca en el quinto lugar de la zona sur. Mantienen vivas sus esperanzas de playoff. Están a dos juegos de forzar un juego de comodín en la zona sur. Restando nueve encuentros de temporada regular. Eso está sabroso. Sí, 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 cómo no. Cómo no. Y bueno, ahí está. Los Olmecas de Tabasco buscarán acabar de manera decorosa la campaña 2014. Esto es, abandonar el frío sótaro y dejárselo a los leones de Yucatán que están a juego y medio arriba de ellos. Ay, estas series que vienen, mi chavo, van a estar... Buenísimas. Sabrosísimas, pero sabrosísimas. En serio. Y bueno, Puebla y Oaxaca se enfrentaron y vamos a ver lo que sucedió en el Parque de los Hermanos Hernán con Luis Mauricio Suárez que fue el héroe del encuentro para los Pericos de Puebla que en dos ocasiones vinieron de atrás para llevarse la victoria. Luis Mauricio Suárez fue el héroe para los Pericos, el amigo del hit. Se fue de 4-3 con dos dobletes y una producida que fue la de la victoria. Pericos. 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 Estos Pericos de Pericos no tienen nada. Los de Rueda de Oaxaca son barridos, afortunadamente, por los de Puebla. Sin embargo, tuvieron una ventaja en los juegos y la dejaron ir. En un encuentro de la serie llegaron a estar arriba 5-0 y perdieron 6-5. Digo, afortunadamente, porque para los dos equipos campechanos es beneficioso. ¿Cómo crees que esté el ánimo de los guerreros? Pues. Los guerreros de Oaxaca ven alejarse posibilidades de play-off. Están a cinco juegos del quinto lugar y además ya son alcanzados por los rojos del aire. Ah, eso es lo más interesante. Lo más difícil para ellos. Lo más interesante en este momento es que ya, tanto para piratas como para delfines, va a ser un pleito entre ellos en este momento. Ok. Pero ese pleito, no hay que perder de vista que abajo los tenemos como a cuatro juegos. Cinco. A cinco juegos. Tratar de mantenerse los dos con esta distancia. Para que entren directo. Para que entren directo. Eso es la parte importante. Vamos. Eso es lo interesante. Sí, sí. Vamos a ver lo demás. Zona Norte, Zona Norte, por favor, si me pueden pasar los resultados de la Zona Norte, que es indispensable saber que los Diablos en el Petco Parque de San Diego, no fue en el Gasmar, se llevan la victoria 9 a 3 sobre los Toros de Tijuana, Cereros del Norte, se lleva la serie, esta serie del Morbo frente a Laguna y Zaraperos cae ante Rileros Zaraperos que no termina de levantar y está poniendo en riesgo su participación en el play-off. Que cae ante los Rileros de Aguascalientes 4 a 5 y los Sultanes le ganan 8 por 0. Bueno, Sultanes 8 a 0, esa yo creo que no había problema. Tijuana le saca la serie a Diablos, o sea, Tijuana una vez más mata grandes. Bueno, vamos a ver nada más Reynosa-Monterrey, la tabla de datos de Reynosa contra Monterrey son tan amables de lo que sucedió en el Parque Monterrey. Y con este triunfo los Sultanes se colocan a 8 juegos y medio de los Diablos y le sacan 3 juegos al tercer lugar. 3 juegos, faltan 9. Sí, 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 no hay nada escrito, no hay nada escrito. Vámonos a ver lo que sucedió entre México y Tijuana, pásame la tabla de Lincey por favor si es tan amable titulador. Ahí está John Lincey, no conectó de cuadrangular pero le ayudó a la victoria capitalina. El refuerzo Escarlata produjo 3 carreras para los dirigidos por Miguel Ojeda, siendo el mejor productor de los Diablos. No conectó cuadrangular pero sigue. No, pero sigue en un nivel tremendo este cuate, ¿eh? Sigue en un nivel tremendo. Este es el segundo juego de temporada regular que se lleva a cabo en un parque de grandes ligas. Bueno, en Estados Unidos, en la Unión Americana. El anterior había sido en 2008, en este mismo escenario, en donde los Diablos jugaron contra los Jotros. Es lo mismo. Es la misma cosa pero solo que revuelta. Oye, este rapidísimo Ríger, digo para los que le van a Diablos, que hubo el stage show de la Fórmula 1, desaparece el estadio, desaparece ya, prácticamente ya. Y el día de ayer, antier, sale Alfredo Harp y dice... Bueno, el contador público, señor Don Alfredo Harp, el U, porque tiene acento en la U, diciendo que el equipo se quede en el DF. Se va a hacer un campo por allá. Creo que en 2016, ¿no? Deben de estrenar campo los Diablos. A ver, ¿dónde dice? Por acá. En la Magdalena Michuca, si no me equivoco. En la Magdalena Michuca. Bueno, entonces yo no sé, el año que viene, yo no sé a dónde vayan a jugar. Dicen que van... Para mí que deben de ir a Jalisco. ¿Tú crees? Pues el campo de Jalisco lo acaban de terminar, es un campo nuevecito. Es una copia, dicen por allá que es una copia de Monterrey, solo que más pequeño. Lo estrenan ahora para el Pacífico. No está mala la idea de que jugara una temporadita y además está céntrico. Entonces, la otra sería compartir sede con Oaxaca, que es del mismo dueño, que no lo ve lo factible. O sea, ¿por qué digo yo que Guadalajara? Como quiera que sea, acuérdate que hay tres grandes aeropuertos en el país en donde casi llegan todos los vuelos. Entonces, México, Monterrey y Guadalajara. Entonces, creo que sería una sede conveniente para... Vamos a ver qué decide en los destinos de los Diablos Rojos del México, que pues la afición, aunque no lo creas, la afición anda nerviosa porque no saben qué va a pasar. Si quieren, pueden venir a jugar aquí a Ceiba, no pasa nada. Se va a llenar el estadio. Muy bien, nosotros vamos entonces nada más a observar lo que pasó con Saltillo y Aguascalientes, que ya dijimos perdido Saltillo. Vámonos con la tabla de Saltillo, por favor. Los haraperos siguen sin poder levantar. Ahora juegan exactamente para 550 ganados, 50 perdidos, pero aún mantienen la posibilidad del comodo. El guampiro Borges no tan solo conectó su cuadrangular 3 de la campaña, sino que también se mete al top 10 de Averash en la liga con 3.65. Está en tercer lugar. Otro que vino, otro que ha venido. Sí, sí, hay que traer a Orlando Maestro. Oye, y Monclova, Monclova Laguna, pues nos queda nada más una tabla de Monclova para observar de qué se logró el día de ayer. Los aceleros se llevan la serie del Parque Revolución y terminan la semana sacándole juego y medio de ventaja a los vaqueros en la lucha por el tercer puesto de la zona. Así es, la verdad es que ya esta serie es que mañana vamos a platicar con ustedes, los números una vez más recién. Creo que se puede. Interesantes. Interesantes. Interesantes, definitivamente. Bueno, pues nosotros hemos llegado al final de la Juega Perfecta. El día de hoy vimos las tres juegos de la serie frente los delfines y los piratas. Y no nos queda más que recordarle que mañana es martes estadístico y que mañana también se abre serie en una verdadera guerra, deportivamente hablando, entre tigres y piratas, que estamos hablando del picheo 2 y 1 de la liga. Yo espero mañana ver un Nelson Barrera Romellón lleno, lleno. Se lo merece. Creo que mañana hay que ir a apoyar a piratas, vamos a llenar el estadio y nos vamos de una vez, Miguel. Vámonos. Vámonos. Vámonos.